De nuevo un experimento, esta vez para demostrar que la fotosíntesis es la reacción química más espectacular y relevante de todas. ¿Qué necesitamos para el experimento? Observemos, una campana de vidrio resistente al calor, una vela de parafina, un encendedor, un cronómetro, en este caso voy a usar el del celular, y una planta. Escogí una del jardín de la casa. Y lo más importante, muchísima atención, iniciemos entonces el experimento encendiendo la vela y vamos a cubrir la vela con la campana e inmediatamente cubierta cronometramos el tiempo que dura la vela encendida. 1 minuto 30 segundos aproximadamente. Ahora repetimos el procedimiento anterior, pero esta vez incorporando al sistema la planta disponible. Tapamos con la campana e inmediatamente empezamos a cronometrar el tiempo que dura encendida la vela en esta ocasión. Aproximadamente 2 minutos 30 segundos duró la vela encendida esta vez. Analicemos lo que ocurrió. El dióxido de carbono es generado durante la combustión de la parafina, de la vela. Este dióxido de carbono es capturado por la planta para generar más oxígeno, lo que hace que la vela dure más tiempo encendida. En la vida real recordemos, los árboles limpian el aire de dióxido de carbono y nos producen el oxígeno que necesitamos para vivir. Pues estas preciadas moléculas llegan a cada una de nuestras células y allí se queman para proporcionar la energía que necesitamos hasta para dormir. Una sola planta como esta, por cierto pequeña, generó prácticamente un minuto más de oxígeno. Fantástico, ¿verdad? Razón suficiente para reconocer la fotosíntesis como madre y reina de todas las reacciones químicas. Así que, a plantar más árboles y a cuidar los que tenemos. Comparte este video y apóyame con tu suscripción y recomendando química in situ. Nos vemos.